No sabía que decir, la verdad me he quedado mirando en la pantalla de Last Day, el juego, porque lo tenía que actualizar porque supongo que hay nueva actualización, en plan, nuevo pase y no lo sabía, y cuando lo he empezado me ha dicho, oye que tienes que actualizarlo que bien, que gran contradicción, pero bueno, no pasa nada, ya está todo ya arreglado y ya lo tengo por aquí, he estado echando mi tacillo, a ver que hacemos hoy y me he quedado un poco en panar, mirando para la pantalla El jueguito que tanto les gusta, hombre, claro Vale, no sé si esto es de la actualización, pero me ha parecido esta casa bien, igualita Uy, esta casa, esta casa me ha aparecido aquí, que ya he pinchado Acceso denegado, disponible en el acto 2, pues yo señor, pensaba ir hoy Ese acto yo no sé, te voy a estar hablando de actos, ni que actos Vamos a ver Amico, tenemos que ir al refugio Lo tengo bajito, pero gracias por hacerlo, no me has asustado Venga, me lo voy a subir, que si no, no tiene gracia Los puntacos, y claro No vale, súbelo Vamos a ver, aquí que dice, que tenemos que ir a Al refugio perdido Pero no sabemos si nos van a matar o algo, ¿no? Se supone El refugio perdido es este No, está la fábrica abandonada Y el refugio perdido, ¿dónde está? Hola señor refugio perdido Where are you? No, pero aquí hay nada más Pues no sé dónde está el refugio perdido ¿Alguien me lo puede indicar, por favor? Que si está perdido el refugio, pues claro ¿Cómo lo vamos a encontrar? Refugio perdido Abrir Ah, vale Claro, no haya caído No lo ha encontrado porque está perdido Joe lleva demasiado tiempo sin dar señal de vida Podría haberse metido en problemas Necesita ayuda Baduntos Reunión con el comerciante Uy Vale ¿Y qué tengo que llevar? Bueno, vamos a mirar ¿Quién es comerciante? Vale, pues entonces Hay que ir a casa Oír la radio Una cosilla Una cosilla Yo me quiero cambiar la apariencia ¿Sabes? No sé Ya que hemos vuelto Y que estamos haciendo pues No sé A nuestro modo Y tal Si les importa Y si no les importa Y si no también Voy a cambiar la apariencia Porque es que no me gusta nada Sí, ¿verdad? Vale La ropa interior no Pero el conjunto Tampoco es que yo tenga aquí Una gran cosa No sé si me Muy buenas, chicha 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 2 Porque chicha no No sé Vale ¿Por qué me tengo que quedar con esta? Supongo yo Que esto es en plan Que la ropa que me ponga Pues es la que se me ve Quiero pensar No lo sé Chichachu Venga 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 Vamos a ver Ah Ok Vale Es que voy con mi ropa Pues de normal Tú Vale Pues nada Eso Eso por un lado Por otro Ah En la radio Vale Es que estaba pensando ¿Cómo hablamos con el señor comerciante? Pues mira En la radio Hay que buscar al comerciante Y me acordaba como era Uy 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 A ver Comerciante Si puedes oírme Soy yo Necesito urgentemente Ya se ha quedado Pero caballero Ah Ahora me estoy muriendo No lo sé A ver Si por aquí hay algo más Esto es el Esto del búnker Vale O sea Solo sabemos Que el señor Joe Estaba pues ahí Vamos a decir que sí A lo mejor No sale de dónde está No lo sé Bueno Voy a dejar que se muere de hambre Porque al final No sé para qué Lo voy a dar de comer Sinceramente Mientras tanto Vamos a ver Qué armas nos llevamos Qué puede pedirnos El comerciante No lo sé Pero claro La cosa es Completar un poco El acto también En la plataforma ¿Te refieres a las de O a lo que estoy Usando para jugar? Porque si en las de No Y en otro tampoco Sé que lo puedes pensar Pues no lo sé Por cómo tengo la base O algo Pero no No Ya llevo dos años Jugando a esto No continuados Pero sí Pues hombre Teniendo 700 seguidores Creo que no Vale Muérete Gracias Yus Llevaba 416 días Y 22 horas Ojo Casi 417 días Quiere decir Que cuando me morí Me morí A las 8 Estaba haciendo directo Me da pena Me da pena O sea Me da hasta pena Pero bueno Hay que darle Porque si no Qué fuerte O sea Un año Y pico Que hace que no jugaba O que no me moría También puede ser Porque jugar Sí Me acuerdo Que jugar No hace falta Después cuando tengo Que editar el vídeo Pues saco foto Qué fuerte O sea Es que me he quedado Flipando Me he quedado Flipando Bueno Sé que la ropa que tengo Está un poquito De aquella forma Y tal Pero bueno Pasada Vamos a llevar Esta arma aquí Vale Nos llevamos esto Y vamos a ver Qué nos cuenta El señor Este Además puede averiguar Qué ha pasado Vale O sea Ya hemos hablado Con él Entre comillas Vamos a ver Dónde está Porque de verdad Que si yo creo Que si no hablas Con él en la radio No te sale Dónde está Vale A ver Aquí está el comerciante Espero Sí Vale Vale Muy buenas Valvega Muchas gracias por pasarte Ni tan mal Ni tan mal En el canal de Monki Es respetito Y aquí es ni tan mal Es así La entrada de Valvega Es así Sí, sí Tal cual ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal los estudios? ¿Qué tal todo? La vida en general Vale A ver ¿Qué nos deparará? El señor No dice que tenemos Que ir por aquí Pero ¿Qué me estás contando? ¿Serán pequeñitos? ¿No? Ah, vale Pues si me sigues En YouTube Muchas gracias Muchas gracias Porque ya Hemos sobrepasado 1300 suscriptores En YouTube Estoy muy contenta Muchas gracias A ver Ah, bueno Son pequeñitos Hombre Esto se acaba rápido Con ellos Claro que sí Caballero Yo estoy aquí Para ayudarle Por supuesto Deme toda su comida Y deme todas las cosas Que tenga Armas No sé Están haciendo la historia Pues nice Eh, sí Porque No sé Han actualizado el juego Pero no sé Si han sacado Algo más Vale Aquí hay otro Ah, es que no Paran de seguir Qué alarma Espérate Espérate Si se distrae Ojo A ver Joder O me lo quito de encima O nada Vale Con esto No No hago nada Me quedo sin pantalones Tío Lo parece Pero mira Si quería que sacara La alarma Mal vamos A ver Alarma Alarma A ver Lo tengo que ir Si o si Hasta aquí Vale Ok Eh Lo que sé Si espero Es el 2 Que lo volví a descargar Siempre fue bueno Ese 2 Viene después Uy Espérate Lo he abierto Pero no he visto Que Ah, no, no Quita Quita Yo quería abrir esto Caballero No tiene utilización De las Fue aparte De la segunda historia Espérate Que es que no sé Qué me estás contando Ah, vale Vale Te entiendo Te entiendo Ok Yo pregunté A ver Si alguno sabía Eh Cuando había empezado El El pase De temporada Ahora Caballero Pero mire Eh Puede venir aquí A ayudarme y tal Sabes No sé Usted tiene ahí Un pedazo de pipa Yo aquí Pues mire Repelar los zombies Manita chatarra Se ha estropeado En peor momento Hay que sustituir el motor Sigo al comerciante Venga Vámonos ¿Qué tengo que hacer? ¿Traer el El motor? O lo vas a traer tú Yo te sigo Y aquí Pues me apaño Como pueda Vale ¿Y qué quieres? Mira este funciona Qué suerte Ahí había otro Creo que te lo has perdido Pero bueno Pero bueno Caballero Caballero A veces solo se sube Matando zombies Aunque está full No Quería saber Cuando empezó El pase Es decir Se supone que la temporada Empezó hace tiempo O acaba de empezar Y por eso me pedí Actualización Necesito más piezas Trae cualquier cosa útil Que puedas encontrar Por la zona Yo despejaré la carretera ¿Y qué quieres que traiga? Hostia A ver Caballero No sé qué decirte Regista los coches Vale A ver Por ejemplo Este ya lo registramos Y sinceramente A ver Había poco Además yo ya me traje Todo lo que había Este no tiene nada Luego Este Ya lo miramos La verdad que tengo Un chatarra Voy a llevar Tengo aquí esto Que no sé si le servirá De algo Y luego este Ah mira Esto no lo cogí No sé por qué Me parece todavía Como tal Vale ¿Hay más coches? No No Yo ni más coches Y no veo Así Más cosillas Por aquí No Pues Chicos Registrar los coches Pero es que Yo los registré Vale No lo miro A ver Ay Pero por qué Dice que Registre los coches Yo los he registrado No había nada Caballero Nada Cero Además de que No me deja Tampoco Solo por registrar Pues los que Me permite abrir Hostia Que había allí Que me ha hecho daño Ay A lo mejor No sé Si había Tengo Ah vale Gracias Ya lo sabía En verdad Vale Espérate Para este caballero Vale Este que no es Es este Odio Que no puedas Hacerlo desde Otra parte Si no tiene que ser Donde te diga el juego Vale Aquí Hay otro Y otro cochito Le re Tiene que haber traído Más armas Me estoy dando cuenta De ello Error Lo que pasa Que bueno Tengo este Ay Eso Un momento Voy a ver Que almuerzo Que yo sin comer No pienso Venga Me voy a poner esta Para cuando se me acabe Pues eso que tengo Vale Es que Me dejará hacerlo Por aquí Por supuesto Que no Que se me dejaba Tonta parecía yo Vale Yo ya ni miro Los zombies No Hostia Oiga Caballero Por favor Me puedo ayudar Pero mira el cabrón Que oiga Que usted tiene cosas Para matarlo Que fuerte Que fuerte Me parece Dar Toma Patín Me vas a tener No No me voy a curar No me da la gana He perdido la señal Pero podemos rastrearlo En la torre ¿Puedes ir allí Mientras arreglo La furgoneta? El resto De piedra caliza Bueno pues Si me lo permites Voy a vestirme En mi casa A buscar algo Que comer Y Un arma Que no estaría mal Una maldita de arma Increíble Este hombre Lo sabes Que flipo No son zombies En ropa interior Como debe ser Por supuesto Que luego se quejan De que voy con ropa Que es blar Y no se que No se cuanto Mira ahí A machete Y en ropa interior A ver Que es risco De piedra caliza Es esto Porque vamos a ir así también Vale En realidad Yo creo que si Vamos a ver Aquí ya podemos Completar una misión Abrir No Ah si 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 podemos Toma ya Reclamamos Luego tenemos Una segunda misión Y luego la tercera Tenemos que ir La torre Ravio No No fui al bunker Porque cuando Abrí el juego En el móvil Me devolvió otra vez A casa Y luego me dio pereza Uy Está lloviendo Termin Sigue poniendo aquí Esto Yo no se Te van a decir Hola Termin Pero ¿Y tú ¿Quién eres? Ah Si Ajá Y ¿Qué más? Si No me lo es la comida Pero esto ¿Es un malo? ¿O Cómo va la cosa? Yo Para saber Hay que atenerme Porque lo parece Enciende las luces Bueno Bueno Espérate Antes que nada Vamos a matar A dos zombies Por aquí Vale Aparte te dan 40 puntos Que bueno Vienen bien Es verdad que solamente Esto Inque incluido Aquí no te dan mucho Pero bueno Hay que hijo de puta Hay algo ahí Que hace daño Parece el grande Si verdad El grande como mejorado O algo Una cosa rara Hostia A ver A lo mejor Venir en bikini No es la mejor opción Ya me han quitado vida Digo A lo mejor Hostia Que me lo he electrocutado ¿Y cómo pretenden Que yo entre ahí dentro Si me estoy electrocutando? Pregunta Por favor Pues si me han mejorado Flipa No Yo solo espero Me han electrocutado Me han electrocutado Chaval Pero ¿Qué? Dice Tienes que ir por aquí Ay Se me está mencionando Vamos a ver Por aquí no puedo ir Pero es que por aquí Por si te voy a coger Estas cosas Que las han mejorado Ojo Para que por lo menos Me cure algo Es que no sé por dónde ir Enciende las luces Dice No Desactiva la energía externa ¿Y cómo? ¿Qué quieres? Que me lo electrocute No lo sé Yo hubiera esto aquí Generador necesario Generador necesario Fíjate que sigo aquí ¡Hostia! ¡No! ¡Cúrame! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! De aquí no recuperas tu cuerpo Tío ¡Joder! ¡Verdad! En estos no recuperabas el cuerpo ¡No! ¡Hala! ¡Otra mochila perdida! ¡Y encima de la militar! ¡Tío! ¡Qué rabia! Bueno, da igual Por lo menos vamos con todo Al 100% Vale, vamos a vestirnos ¿Vale? Porque es que ya La ropa de papá no es De cuatrocientos y pico días A trece días ¡No! Trece minutos Eh... Pero es que Caballero No sé No sé A ver si me entiende Bueno Voy a llevar esto Y esto Y van a fliparlo Van a fliparlo Me metí en estas narices No puede ser Es que ¿Qué tengo que llevarme? No, no sé Es que no tengo ni idea Claro, porque Hace tanto tiempo Que yo no sé Cómo se hace esas cosas Yo no tengo la ropa Ya me voy a estar nerviosa Ya me voy a estar nerviosa Aquí no tengo Aquí tampoco Aquí suele llevar más Y unos zapatos Que bueno Me puedo ocupar Yo menos Pues nada Tiraremos de mochila Cutre Porque otra cosa Me dirás Eh... ¿Dónde tengo mi ropa? Mira, tengo aquí Eh... Es que esto no creo Tengo esto Pantalones Solamente me quedan estos Tío Y esto Así me vamos Necesito comida Por cierto Pues me quedé sin agua Me llevo esto Y no tengo comida Estupendo Estupendo ¿Te gusta? Pues a mí no No tengo nada de comida De verdad Me quedo sin comida Tío Qué fuerte Qué fuerte Tengo que tener algo ¿No? Bueno, tengo Osegna Pero de aquí De viejo Tengo que tener algo Dime que sí Por favor Es que no tengo ni idea ¿Alguna carnecilla? O... No sé No Tengo la mascarilla Quirúrgica Que esto es De cuando La pandemia Madre mía ¿Y en el cráter? En el cráter todavía tengo esto Flipa Vale Pues... Nada No, es que de comida No tengo nada Es que bien Pensé que tenía algo Pero no Qué rabia Qué rabia, tío Vamos a intentarlo Vamos a hacer por lo menos El acto 1 Es que si no Me dirás A ver Vamos a mirar Qué pone Dice Siguiendo la pista Que me ha dado Joe Voy a explorar Una torre de radio Abandonada Con la esperanza De volver a dar Con la señal A saber lo que me espera allí Pero claro Es que tampoco te dice nada De pues mira Tienes que hacer esto O algo No te dicen nada Tampoco Yo no sabía que me iba a electrocutar Encima pierdo vida No tengo como curarme Vale Me vuelvo loca De verdad A ver Vamos a Con estas cositas Vamos a ponernos esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a explorar un poco El mapa Bueno Tampoco mucho Porque no hay mucho Que ver Vale Por lo que veo aquí ¡Ay sí! Tengo mi cuerpo Creo Porque es un evento Porque es un evento ¿Verdad? Sí Vale Puedo recuperar mis cosas Mira Claro Es que es un evento Bueno Por lo menos sabemos Que aquí dice Que hay un generador Generador necesario Vale Y sabemos que Si entramos ahí Nos electrocutamos Pero como esto sea Como el bun Que aquí tienes que ir Con cuidado Mal vamos ¿Vale? Esto Y poco más Y esto Vale Hasta ahí Lo que hemos podido coger Vale Después Vamos a usar esto Para comer algo Vamos a ponernos Este aquí Por ejemplo Y vamos a ver Si yo entro así Agachada Me electrocuto Es que no tengo ni idea Es que ni siquiera sé ¿Qué tengo que hacer? Está claro Que algo De esto O sea Tengo que entrar por aquí O no sé A ver Vale Hostia Come Ni me había dado cuenta Que va Voy a morir ¿Qué hay que hacer? Claro Es que como siga así Voy a morir Otra vez Ni siquiera puedo usar esto Merda caca Creo que tengo que No Idiota No sé qué hacer Tengo que darle una hostia Eso Es que voy a tener Que coger algo Porque no tengo Nada con lo que curarme No quiero coger las vendas Esto me da mucha rabia A ver No va a venir nadie malo Vale Vamos a ver Si tenemos algo de comida Que nos sirva Aunque sea la asesina Vale Si Vamos a con la asesina Mejor Pero es que es imposible Porque es que Con el ratón este Y tal Pues no No puedo Y encima no me deja hacerlo Para arriba Es un poco mierda No le he dado Pero me dice que no Yo lo intenté Le di a Lo que me salía Con la manita Pero nada Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a curarnos Vale Y vamos a comer Vamos a volver Es que es muy complicado Echar por aquí A lo mejor es que tengo que dar Una hostia a algo Yo que sé Vale Ya está Que soy tonta Que eres tonta Tío Pues si soy tonta Me lo dicen Y punto Ya está Ah vale Es que tengo esto aquí cerrado Conecta el generador Y donde está Pero mira Y el generador Donde está A ver si da por aquí Supongo que será esto ¿No? Bueno Bueno Espérate Vale Vamos a ir por aquí Con cuidado De no morir Porque ni siquiera Me puedo curar Enciende la radio Corre Corre ¿Cómo se salió de aquí? Corre Espérate Y el bicho ¿Dónde está? Se le ha escapado Que no Mira No tengo muchas vendas Hijo mío Ay tu abuela En serio Me encuentro las piezas Ay mi madre El bicho Es que como me saca aquí El bicho Me muero Quiero que saca aquí Que aseguro Que aquí sale el bicho Ay el bicho Vale Se supone que ya está Vale Reparar Corre Aquí va la torre ¿Dónde cuenta Cómo se han cargado El bicho? A lo mejor Se retrocutó O algo No sé ¿Qué viene? Repele Me voy ¿Qué me estabas contando? ¿Cómo que repele? Debo repelar Que te la pela Pero ¿Qué me estás contando? Tío Ay 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 ¿Cómo que repele? Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero niño ¿Tú has visto Que me ha costado a mí Hacer todo esto Sobrevivir? Que he muerto He morido una vez Vale O sea Es que ese bicho está ahí Tío No puede ser Por favor Por favor Repele Bichito Chiquitito ¿Dónde está? Hola ¿Tú tú? Hola ¿Dónde está? No No quiero tampoco llamarlo Mucho No voy a hacer que lo me esté tranquilo En su casa ¿Sabes? Chiquito que está aquí dentro Al final no ha murido No estaba muerto Estaba De parada Me voy a morir No me voy a morir Tengo cosas Aquí Tengo cosas Sí Tengo cosas Y no quiero morir Ay Dios mío ¿Pero este es el grande? ¡400 de vida! Hay que me mirar No me mires Pero si era su mierda ¡Hombre! Pues al final no fue para tanto Yo creí que eras más Pero no He podido contigo Sí Nos vamos Nos vamos y punto Un momentito por favor No pega una mierda Pues no Porque claro ¿Qué te piensas tú? Va Este Contrata con el Otra vez a mi casa ¿Te piensas que este tío? Pues yo qué sé Que va a ser la hostia O no sé Algo del estilo Que por cierto Me he dado cuenta No terminó la misión No he terminado la misión Güey No me gusta Mierda No, no A ver No está mal No está nada mal Esto de De los actos De verdad que a lo mejor lo pillo un poco tarde ¿Vale? Pero bueno Hacemos un trato Venga No Cinco de ladrillos de piedras Diez de lingotes de hierro Tablón común Y cuero Ladrillo de piedra ¿Y tú crees que yo tengo ladrillo de piedra? Güey Pues no lo sé No lo sé Por Tú No lo sé Mira si tengo Cinco ¿Verdad? Entonces Vamos a una cosa Vamos a coger esto aquí Y lo mismo O sea Y tablón de piedra ¿Tablón cuánto era? Diez por lo menos ¿No? Vamos a coger todo esto aquí Ay Mierda Perdón Lo que tú No Dividir Dividir Eran como diez Más o menos A ver Porque el caballero A lo mejor nos va a dar algo guay Vale A lo mejor No sé Después los lingotes Sí Es verdad que les digo Que puede que no tenga Tantos como Pide Porque no No me acuerdo Vamos a ir guardando Cociñas Aquí Cociñas Que siempre pasa lo mismo Vale Pero es que es lo que hay Es lo que hay gente Que se me olvida Vale ¿Qué nos ha pedido? Que se me ha olvidado Espérense Que es que no me acuerdo Cinco Ah, cinco De tala común Diez de cuero Y diez de lingote Pues mira Hemos enfrentado A una bestia Que vi tú Que el El grande Se llamaba El grande Que se ría De él O al revés Se ría del grande No me acuerdo Yo que sé Vale A veces me vale No preguntar Cómo vas Porque Sí Puede ser doloroso Créeme Lingotes de hielo Es que yo creo Que si los tengo Los tengo en otra parte Porque no me suena Yo veo el tío ¿Eh? Ya me puede dar Vamos Me puede dar Cómo que vuelve al risco De piedra caliza No habíamos hablado De eso Mira aquí Siempre voy a dar A coger todo ¿Que no? Vale Como me maten ahora Se llevan aquí Un botín ¿Eh? Porque se vuelve al risco De piedra caliza Pero este hombre No estaba en otra parte ¿En qué quedamos? Yo no sé De verdad Vale Primero vamos a hablar con él Aunque pone eso ahí ¿Vale? Pero es que primero Vamos a contactar con él Vamos a dárselo A ver qué nos da Muy importante Y luego hacemos la misión Porque ya que estamos Bueno ya hemos hablado con él Ha dicho Habla con el comerciante Pues bueno Pues eso Ya que estamos Pues hablamos con él Fíjate que está el hombre ¿Hola? Ah vale ¡Ay! ¡Qué da cuero! ¡No tela! ¡Wey! No sé si tengo Encima no sé si llevo Llevo cuero Lo mejor de todo Pues mira Nos hace una paña 5 de cuerito Hombre 5 de cuerito No pido más Sí Tengo piel Pero no cuero Qué pena Vamos a ponerle Si el trateo es caro No lo vale Porque te da una caja de armas Que con suerte Te da un arma de fuego Pero te puede dar también Un arma simple Como un hacha Ah sí Puedes que te peten Yo venía porque pensaba Que era la misión Pero que te peten Así de claro Sí Porque es que yo Bueno Cuero No sé si tengo bastante Fíjense que tengo Un montón de tela O sea bueno Creo que tenía A ver Y se vuelve el riesgo De piedra caliza Que es este Fíjense que yo me he quedado Sin energía Esto es lo malo De estos juegos Que te caen energía Pero el real también Te consumen La energía Vale Vamos a ver Si terminamos esta misión Por lo menos Que es que quiero probar El danosomi también Es que se va a ver Que tiene Porque es que les digo No he entrado Contacta con el comerciante Ah que no era el mismo Así es Hasta ahí No hay ningún bichillo Ni nada Vale Coordinadas obtenidas Vale Encuentra el cargamento Encuentra el cargamento Que supongo que será En otra parte Si Claro que me acuerdo Del frostbord Lo que pasa Que me da un poco De pereza Volver Sabes No se si tu Has vuelto ¿Qué cargamento Será este? No creo No Es que Easy lo no es Nos hemos gastado 40 como tontos Tonta yo Claro A ver Uy Perdón Vamos a reclamar esto La caja de ayudas Si entonces si La señal de la torre de radio Me permite arrastrar un cargamento Mira Lleva sus coordenadas Esquitas a la mano Así que ahora Solo tengo que ir a recoger Lo que necesita Joe A ver Siendo lógico Que obviamente aquí Eso no es Siendo lógico Supongo Que esto Ah pues puede ser este también Es que no lo sé Cuanto tiempo lleva Creo que va a ser este Vamos a jugar Yo desde ese día Que los conocí por favor Los sigo jugando hasta ahora Es el único juego de Kéfir Que los sigo jugando siempre ¿En qué tal? Han puesto algo Así novedoso Respecto a La última vez Claro Que jugué Que no me acuerdo muy bien Como era O sea El rollo que tenía Estaba bastante bien Ahora Como moríamos Era Era súper absurdo Como moríamos No sé si Monkey se acuerda Pero es que fue O sea Las partidas estaban muy bien Además creo que era un juego Que no tenía energía ¿Verdad? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Joder! Por favor Que alguien haga clic En mi cara Como me ha asustado Por un maldito escupidor Tío Es que me ha hecho mucha gracia Por favor ¡Ah! ¡Qué es un saqueador! Y vaya Sabes como Pero por su caso Si es este Aquí tengo que ir A ver Real no es Porque si no Ya me hubiera encontrado Ya te vi Esto es un lobo Dios En serio Quitarse a esta gente de encima Me da una rabia Además ya me han dejado Sin ropa Tío ¡Qué rabia! No sé qué ha pasado Muchas gracias Espérate Es Un saqueador Espera porque no sé Qué es esto Ahora enseño Que me ha traído Monkey Que es muy de Es el lore Del canal Que ya no sé Un poco A ver No he contado Puede ser que sea solamente Estas cajas ¿Eh? Hola monkey No me acuerdo Que te podría decir En esta posición Clanes y voces Para esos clanes Lo mejor de este juego Es que todo es multiplayer Es verdad Que lo que molaba De ese juego En realidad era eso Como dices Que sea multiplayer Porque jugarlo solo A veces pues no sé Da un poco de pereza ¿Cómo estás jugando? Así de claro Ah que han matado El tío este Vale Aquí me queda otra Y me tiene que quedar otra más Para terminar esto Pero no sé dónde está Yo a lo mejor Creo que van a ser Las motos No lo sé No creo verdad No Es esto Sí Son los engranajes Siempre Ojo Perfecto La hoguera ya está Ve a arbustos y pinos Chicos Me piden muchas cosas Para terminar Bueno les cuento Señores donuts Me encantaba Porque no sé Si tenía que ir de eso No creo Ve a arbustos y pinos Que es este de aquí Vamos a comer algo Porque No tengo comida Bien Así que Es verdad Es lo más parecido Es lo más parecido Ojo Es lo más parecido Vale Y ahora tenemos que Se ve en la caja El granjero Y tú Aquí voy así Como un poco Alololilo Ay perdón La puerta está pegada Busca un paseo Secreto Ya me lo pone aquí Exacto Como dice El problema de esto Es que te Te gastas energía No me gusta Vale pero es que Mira pone que tengo que ir aquí Pero pone que está bloqueado Y si está bloqueado Wey ¿Cómo lo hago? Es que chico Él es un poco tonto ¿No? Bloqueado Tócate las marinas Tiene razón Un poco absurdo ¿No? ¿Uuuh? ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde nos adentramos? ¿Dónde nos adentramos? ¿Dónde? Ay Qué chico Busca un paseo Ya he entrado Y dale con la bolsa Está pegada Ya he entrado No sé Puede ser que no se haya enterado Mucho Ah Claro Ah no Espérate Si yo tengo Claro Costumbre Por cierto Hemos completado algo Lo hemos completado anterior Y no nos han dado nada Se han dado cuenta Vamos a pasar directamente a esto No sé quién es ¿Qué dices? Vete a tomar viento Al acechador ¿Qué hablas? Tío Tiene pinta de grande O algo no Que fe de sus tonterías En resumen Sí, sí, sí Total Pero vamos Clarísimo Ah bueno Ah bueno De verdad De verdad O sea ¿Por qué son Ancid? Es que no No entiendo De verdad No sé Al final Me voy a tener que matarlo Bueno Se lo matan ya A mí Claro Vale Que repete Joder Es que yo quería Completar aquello Y los cabrones Tío Me han quitado La tercera misión Y me han pasado La siguiente Y no me han dado La recompensa Increíble Qué virtio O sea Huele un poco a caca Pero un poco ¿Me la das? Por favor Gracias Majete Una ballesta Ojo Ya está Ya hemos reclamado Una ballesta Ya tengo tres Ya tengo tres Vale Bueno pues Qué susto Eran lobos Joder Yo pensaba Que era ganoso Déjenme en paz Déjenme en paz Hostia Vale Está bien Yo es que quería Probar el modo historia Ya les digo No tenía ni idea De cómo iba Vamos a ir caminando Así que de momento Hemos completado Una parte del acto uno Supongo que nos quedará Más cosas Vale No sé cuántos capítulos Tiene Que alguien me comente Cuántos tiene Para saber Si me corto las venas Vale Supongo que después de eso Lo dejará ir aquí Ya no me dejará verlo Pero bueno Porque este Tampoco sé que tiene Una fábrica esta La cosa de seguir Piándome un poco El tranquillo Porque al final Bueno Bueno La last day Con ganas Cuesta Gente Cuesta bastante No sé ustedes Yo veo Yo veo lo de Traer serie De last day De ano zombie Vale Es verdad Hoy El directo va a ser más corto Porque la verdad Que hoy he estado súper cansada Porque ya he dicho Por muchos sitios Por las redes y tal Que he empezado De nuevo En la oficina Entonces Vengo súper reventada Y además Que esta semana Ha sido a full Pero a full De verdad Y si he hecho directo Era porque quería avanzar En last day Porque quería traerles Un poco Pues de la historia Que no la había hecho nunca Me apetecía jugar un poco No está nada mal Pero es verdad Que es un poco tediosa Como dijo Valvega Pues te obliga A gastar mucha energía Pero bueno Ya veremos Cómo lo hacemos Que el clan De last day Está casi vacío Que si alguien quiere entrar Pues que bienvenido sea Vale Así que nada Que muchas gracias A los que han estado Por aquí Muchas muchas gracias No olviden suscribirse A Youtube Para no perderse Los vídeos Y seguidme en Twitch Lógicamente Porque si no A ver cómo me ven en directo Lógicamente Así que nada Nos vemos En el próximo directo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Chau 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 Chau